¿Tienes un portátil que cuando pones una canción o un video se escucha con un volumen muy bajo? Pues el tip que te compartiré en este video te puede servir. Este tip está probado para el controlador de audio High Definition Audio, que es el audio predeterminado de Windows. Y como podemos ver, funciona perfectamente. Para incrementar el volumen daremos primeramente clic derecho encima del icono del altavoz y escogeremos la opción Abrir configuración de sonido. Y nos saldría la configuración de sonido del sistema. Ahora por la zona derecha escogemos la opción Panel de control de sonido. Nos llevará a esta ventana donde tendríamos a nuestro altavoz. Damos clic en Propiedades y escogemos la pestaña Mejoras o Enhancements, si está en inglés como es mi caso. Y tildamos la última opción que nos aparezca. Por último daremos en Aplicar y Aceptar y cerramos todo. Ya con estos pasos, el volumen de tus canciones o videos debería ser un poco más alto que al principio. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más entregas como esta. Comenzaré a subir tips rápidos de utilidad, así que nos veremos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!